La Fiscalía rechazó las declaraciones de Ronnie A., quien se encuentra prófugo y está implicado en el caso Metástasis, que las efectuó a través de un video en el que asegura que la Fiscal Salazar encubre el crimen organizado. En un comunicado, el organismo aclaró que se trata de una campaña que no pretende llegar a ninguna verdad, sino posicionar un discurso de victimización. La Fiscalía solicita a la colectividad no dejarse distraer ni confundir por esa información.